bueno hola a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis chavales bienvenidos a otro vídeo más de eventos de pokémon en mi canal soy carmen 1994 hables chicos hola qué tal cómo estamos hoy vamos a hacer un evento de acuerdo para pokémon espada y escudo en este caso en espada vale porque digo contraseña así que antes voy a hacer una cosilla vale no se muevan vuelvo enseguida ok ahora sí recibir regalos de antecódigo contraseña vale vamos a recibir a sableye competitivo de nivel 50 vale el código era 21 japan champions 2 2 2 2 2 3 2 3 5 Cando regalo Ahí lo cogió, ahí lo tenemos A Sableye Bien, ahí lo tenemos Un Sableye que Que se ha utilizado en el En un torneo o campeonato De Japón, vale Recibido a Sableye, bien Ahora le damos a Pokémon En caja Y lo tenemos aquí, vale Origen japonés, como ya dije Vamos a ver sus datos Siniestro fantasma Está equipado con un botón de escape Si el portador es alcanzado por un ataque Saldrá del combate y será sustituido por otro Pokémon del equipo ¿Vale? Origen japonés, hembra atrapada en Agloria Ball Habilidad promista, su movimiento de estado Tienen prioridad alta Punto de salud 157 Ataque 95 Defensa 96 Velocidad 55 Defensa especial 128 Y ataque especial 63 Movimientos como sorpresa Último lugar Juego sucio Y truco Uy, se me cae Naturaleza cauta Obtenido con nivel 50 el 11 de junio de 2022 Origen torneo Parece que fue su cosa del destino Y es un poco petulante ¿Vale? Y equipado con una cinta Así que ahora lo que vamos a hacer Es probar al Pokémon en cuestión ¿Vale? Muy bien Tenemos a Sableye de origen japonés Truco El campeón sujeto con el enemigo Garra metal Último lugar Juego sucio Y ya quedaría solamente un único movimiento ¿Vale? Puntos Dinamax y Figamax al máximo Muy bien Jolte El último movimiento Sorpresa Bueno Ya hemos terminado el evento No voy a hacer Esto de las incursiones Dinamax Porque solamente es para mostrar Pokémon Así que ya saben Bueno ¿Para qué no? Si ya se saben cómo es la forma Dinamax Sea Grande y eso Pero bueno Así que nada chicos Que Ya saben Si quieren este Pokémon En Sableye Tanto Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Desde hoy 11 de junio Hasta mañana 12 de junio de 2022 Pueden conseguir Mediante código Contraseña De acuerdo Al Pokémon Usando el código 21JapanChampion ¿Vale? Entre hoy Y mañana 12 de junio de 2022 Durante este fin de semana Cortito Si Lo que dura Un diguita O dos diguitas Y bueno Que Para los que lo quieran Tanto en Pokémon Espada Como en Pokémon Escudo Pues ya lo pueden ir consiguiendo ¿Vale? Regalo misterioso Recibir mediante código Contraseña Y ponéis el código O contraseña En cuestión Que os he citado A cabo Ahora mismo ¿Vale? Así que nada chicos Espero mucho que os haya gustado Un saludo grande para todos Y nos vemos en el próximo video Que haga chicos Adiós chicos Hasta la próxima Nos vemos Chao Chao Gracias por ver el video.